Oye, mami, ¿puede venir un amigo a ver películas hoy por la tarde aquí en casa? ¡Claro, mi amor! No hay ningún tipo de problema. ¿No tienes una fotito por ahí para verlo quién es? ¡Ay, muchas gracias, mami! ¡Vales mil! Sí, ahorita te lo voy a mostrar. Aquí creo que tengo una foto de él. Es tan guapo. En serio, te vas a enamorar. Míralo, mami. A ver, mija. Este es tu amiguito. ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué le pasó a este niño en la cara? ¡Ay, parece Juan Miguel con mucho maquillaje! ¡Ay, será que a este niño lo quieren en casa! Oye, mija, ¿y a tu amigo sí lo quieren en casa? ¡Ay, mami! ¡Claro que lo aman! Con decirte que es el hijo más guapo de toda la familia. Aunque no me lo creas. Soy afortunada de que venga conmigo a ver películas. ¡En serio, mija! ¡El más guapo! ¡Ay, Dios mío! Si así está el hijo, ¿cómo estarán los padres? Afortunado estaría el diablo de tenerlo con él. Bueno, mi amor, puedes traerlo. No hay ningún tipo de problema. ¡Ay, mami! Muchas gracias. Eres la mejor. En serio. Mi amigo ya viene en dos minutitos. Cinco minutos después... ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puede tenerlo? ¿Quién como tú? ¡Ah! Han pasado más de dos minutos y no escucho el sonido de la televisión. ¿Qué estarán haciendo? ¡Ah! ¡Dios mío, sacramento! ¡Perdona a la padre! ¿Y en mi propia casa? ¡Ahorita mismo esta niña me va a escuchar! ¡Me va a escuchar! A ver, como que se le cerró la puertica, ¿no? ¿Y qué película van a ver? ¿Y por qué no la han puesto? No escucho nada. ¡Ay, mami! ¡Me hizo espantar! Solo estamos escogiendo la película. ¡Ah! Bueno, más te vale. Y la puertita me dejan abierta ya, porque esto no es hotel. Así que se me callan. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué me estás viendo? ¿Te debo o qué? Estos niños de hoy en día... ¡Aplausos!